Aquí está el puntero de la zona B, que buscará dar un pasito más para acercarse a la zona de clasificación y conseguir el boleto para el tan ansiado ascenso a la máxima que se tiene el día que lo dice. Sí, salimos de las mejores condiciones, gracias a totales. La ha puesto al aire el señor Federico Moreira, ya 20 personas en simultáneo, vamos a jugar el marcador y ya en breve vamos a ir actualizando todos los resultados de la fecha número 9, donde se juegan partidos importantes, ¿no? El marcador que es autoría, obra, el gran director que tenemos, José Moreira, quien le da todos estos lujos, y este salto de calidad que le damos a cada nueva transmisión, se lo debemos a... Aparece en el local, aparece el auriligro de Jorge Newbery para tratar de incomodar, para tratar de sacarle un triunfo al puntero del campeonato, apoyado por su gente aquí en su cancha. No, Picolotti, es el frío. Picolotti me mandó, me mandó fotos de la formación, mirá. Aparece un planísimo a la canción de la plena. En la puerta del área, a... Tampoco, le da Merlo, tapó el arquero, la merda, en medio de vuelta, se volvió el día, no, 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 no. El día, no, 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 no. Medio Merlo, el arco, y luego ya gané la tirancha, la toma para el colaterio. Torrico, topo uno, topo uno, es un fútbol, el primer atlético, mano. Mano a mano, la chancha, de Coquille, para que Andrea Ronda, por una calificación nueva, que es súper exigente, quiere decir que está saliendo bien el partido. Primero el remate de Elías Marlo, rebotó una división de buena seguridad, después la chancha Torrico, definió mano a mano, con viento a favor, se le quiso tirar, el segundo, también aparece Cepeda, que se hace el distraído, grita desesperado, Perlo, que puso una barrera de dos, viene la orden del árbitro, acaricia a Nieto, viene el centro, viene sacando volatil, viene que quiere meter la contra, llega rápida ahora, porque la tiene Franquito Ceballos, el francotirador lo deja pasar por delante de él, a Merlo, Merlo, va Merlo por el medio, va la chancha Torrico, se saca un hombre de encima, va el petiso Merlo, en ganchola se arrebató, teniendo él, mete el centro como fue, para Torrico, va Torrico, por atrás Torrico, ¡Uy! El arquero, que tiempo... ... 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 ...de la izquierda, metió una tijera espectacular, el número 4 de Santiago Zambrano durante la girada de Perlo. Golazo, el Atlético de Mil Coría, 4 de la parte final. Golazo que se sanduyeó, 4 de la parte final. Arriba Unión, Toría, Toría 1, Atlético 0, Golazo de Santiago Zambrano. Impresionante, eh, se ríe a Andorrico, yo creo que le doy mil posibles. Dale, dale, dale. Sando arriba, Lucho Carlos, después de la santura, ahí está picando el Atlético, yo quiero jugar rápido para el Atlético, pero ahí fue. Hace la contra para Atlético, le pasa por atrás, tomó que tiene la tijera, también la tijera, también la tijera, la pone bajo el botín, el heredero está, la tiene. ¡Pepo! ¡Tapó el 1! ¡Sí, señor! Tiro de esquina para Atlético. No. La primera que toca... No, no la tocó la tijera. Bueno, la rita dice que no. Le saque de delante para... Le saque de delante para... Y... Se tiró el supuesto más en relación a... Lo que es que Franco Siballo se porta la tensión. También hay que salió del otroido. La puerta al área. El Pintu Salas, que tal de del otro lado, Rata. Kira bollando, ahí para la chanta, que lo hizo como acá de la tiene. Pepo Ferreira. ¡Arruido a la tijera! El guerrero lo tuvo. Empieza a entrar, el Ibarcecho. Obrador, que dio mano. Que quiere cortar la sequía. Y está picando. Ceballos, el suelo y el suelo, ¿dónde va? Ceballos, el suelo y el suelo, ¿dónde va? Ceballos, está por el segundo, ¿no? Lo perdió, y hoy perdió Ivo Zamboni, y despeca el suelo, mirando al arquero. Qué nervioso, qué nervioso. Nos pone a volar, y chocarlo. En dirección, en torrido a la segunda, va a terminar juntando. Ceballos, Ceballos, la jugó para Elías Merlo. Y agarrota ahora, porque se va a repetir a Merlo, se va a meter, enganchó a Merlo al centro, se le cierra el arquero, se le fue filtrado por atrás. Estupendo, el arquero Unión Juárez, salió la que era ya, por el más merecido empate de Atlético. Diga. Pepe Ferreira, la tiene el goleador, tiene un sombrero, la jugó para el otro lado, se va Pepo Ferreira, enganchó a Pepo Ferreira, enganchó a Pepo Ferreira, activo al libre para Atlético. Pepe Ferreira, que quiere cortar la setiva, la metió a Franco Conamigo, está para Torristó, lo perdió. Increíble, la que perdió la tripa Torristó. Estaba completamente habilitada, había solamente que soplarla, pero no lo hizo. Viene Altamira, la tira larga Altamira, le sale abajo Franco Ceballos, no puede, termina juntando Lucas Oliva. Ivo Zamboni, la tiene Ivo. Muy buen segundo tiempo Altamira. Sí señor, Acuña, no claudica Atlético, agarra la lanza Facu Acuña, la mete frontal en dirección a Pepo Ferreira, atención Pepo, la juega al medio, está para el gol, está para el gol, la cholla, gol. ¡Gol! 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 Lazo de Atlético. Se juntaron los que pedía Corral, señores. Se juntaron los que pedía Corral adelante. Apareció el bochazo frontal de Facu Acuña, la metió al medio el heredero, Pepo Ferreira y la chancha Torbisco. El señor Potrero se metió con pelota y todo. 50 de la parte final. Atlético llega al empate, Atlético 1, Unión Florida 1, con el nombre y la firma del señor Potrero. Y Alan Torbisco. Acuña y Torbisco. Y dos derechos, Ezequiel y Franco Ceballos. Atención con esta. Entre esos cuatro sale. Tenemos 52. Dos descartados. No hay quien se lo quite a Torbisco. Descartado Acuña, descartado Franco Ceballos. Déjeme soñar con un doblete del señor Potrero, querido camarógrafo. ¿Por qué no, eh? ¿Por qué no? No hay quien se... Está ahí... Se va Franco, se va. Quedan Ezequiel y la chancha Torbisco. Quiere candidatearse Torbisco. Atención. Un zurdo y un derecho. Para mí va Torbisco una barrera de cinco. Le va a pegar... No hay diferencia entre barrera y la pelota. Va Torbisco, va. Torbisco... ¡El ordenador! ¡Gol! ¡Lazo de Atlético! ¡Se lo canté, comentarista! Hoy nos íbamos con dos goles de Torbisco. Se lo cante antes de empezar. 52 de la parte final. Apareció el señor Potrero. Por dos, querido comentarista. Apareció Alan Torbisco de tiro libre. 52, Atlético 2. Unión Florida 1 con la magia y la firma de este crack que se llama... ¡Gol!